Si hay algo que caracteriza a un equipo es su jersey, y en Atlas no es la excepción. A pesar de que en ocasiones los jerseys llegan a ser muy simples, estos marcan momentos icónicos en muchas de las etapas del club. Y es por eso que hoy traigo para ustedes 5 jerseys más icónicos del Atlas, según mi criterio. Así que sin más, ¡comencemos! Número 5. Jersey del Centenario. Para la apertura de 2016, el Atlas se preparaba para festejar su centenario y decidieron sacar un jersey especial para festejar los 100 años de historia del club. Se tenía planeado que el jersey saliera a la venta en el partido del centenario entre Atlas y Nuggets Old Boys. Pero Puma no terminó los uniformes a tiempo, por lo que para ese partido tuvieron que usar un jersey normal. Aún así, el jersey se usó para el partido en donde se cumplía exactamente los 100 años del Atlas, en un partido ante Puebla en el Estadio Jalisco. No había mejor forma de estrenar el uniforme, y más con todo con una victoria el rojinegro 3 a 2 sobre los camuteros. Número 4. Jersey de la temporada 2007-2008. Este es uno de los favoritos de la fiel, ya que este jersey recuerda la época en donde el Atlas se preparaba para la Copa Libertadores del 2008. Una excelente Copa Libertadores en donde Atlas llegó a los cuartos de final, y con Bruno Maroni casi llegándose el título de goleo. Aunque también nos recuerda ese trago amargo que tuvimos con Brindisi ante Boca Juniors. Número 3. Jersey de la temporada 2004-2005. Para la apertura 2004, el equipo en ese entonces dirigido por Sergio Bueno, tuvo un gran torneo, y aparte de contar con varios referentes de esa época como Robert de Piño, Carlos María Morales, y el Oco García. También contando con varios momentos como la chilena de Robert de Piño a Osvaldo Sánchez, y el paso semifinal de Santa Chivas. Número 2. Jersey de la clausura 2013. El clausura 2013 es uno de los mejores torneos del Atlas en los últimos tiempos. El Atlas originalmente estaba peleando el descenso, y todo se veía mal para el cuadro de Tomás Boy, pero de ahí las cosas cambiaron. El torneo de hecho fue todo lo contrario, fue lo mejor que tuvo el Atlas en ese momento, y se formaron referentes de ese equipo como Omar Bravo, Matías Bosso, Rodrigo Millar, Leandro Cupré, Facundo Erpen, y por supuesto Miguel Pinto. Aparte del cambio de diseño de Nike, le dio una identidad y también un lindo recuerdo a toda la afición del Atlas. Dato curioso, el Atlas volvió a usar este jersey en el clausura 2014, donde también le funcionó para salvarse el descenso, pero no para entrar a la liguilla. Número 1. Jersey de la temporada 1999. Este era el más obvio, este era el que todos estaban esperando. La generación de 1999 es una de las mejores épocas del Atlas, y su jersey lo refleja. Refleja a la época y a los referentes que tenían en ese momento, como Cepeda, Kabuto, Osorno, Hugo Castillo, y todos los demás, incluyendo al bigotón. Sin duda, este es el jersey más sincónico del Atlas, aparte de que estuvo en la mítica final de 1999 ante Toluca. Esto fue todo, si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos, no olvides suscribirte y sígueme en mis redes sociales por estar pendiente de cualquier actualización del canal. Yo soy Cualquier Aficionado Rojinego y recuerden, mil veces arriba el Atlas. ¡Gracias! ¡Gracias!